Buenos días y es de día. Buenas tardes y es de tarde. Buenas noches y es de noche. Buenas madrugadas y es de madrugada. Bienvenidos sean ustedes a este subespacio Desempolvando la Historia. Hoy vamos a conversar con dos personalidades cumbre de la historia de la humanidad. Vamos a abrir el libro y a ver con quién vamos a conversar en el día de hoy. Oh, los Reyes Católicos, Isabel y Fernando de Aragón. Bienvenidos sean ustedes a este subespacio Desempolvando la Historia. Bueno, tío, muchas gracias. Nada, quiero agradecerte este espacio que nos da, diciéndote una frase que nadie le ha dicho en la historia y que quizás se convierta para la humanidad en miles de años como una frase que la dije yo y que se va a guardar para siempre. ¿Cuál? Gracias por invitarme a tu visto y escuchado programa. Me parece genial. ¿Y la reina? Bueno, pues nada, parafraseando a mi querido esposo, pues puedo decirte que estoy muy feliz y que gracias por invitarnos a tu tan visto y apreciado programa. ¿Eh? ¿Ya se le pegó? Míralo ahí. Sí, divertida la francesita. A ver, ¿cómo ustedes se conocieron? Bueno, nada, este, Chabela estaba lavando ese día en el río. Se me había acabado el jabón. Se me había acabado el jabón y ya se bajó, una pantaloncito corto, acá. Entonces, nada, yo la vi, es muy hermosa, muy preciosa y bueno, después fue que me enteré que ya se había hecho la lipo, que se me había hecho una cuanta cosa, pero yo la vi natural. Entonces, yo le tiré un piropo y dije, guau. Escúchame, ¿ella fue joven alguna vez? Sí. Entonces, yo le dije, guau, ¿cuánto moro coge ese calderito? Y eso la volvió loca. ¿A la reina? Sí. Reina Isabel, ¿y cómo usted recibió ese piropo? ¿Cuánto? Pues imagínate, al principio me pareció algo irreverente, pero yo de pronto le dije, oiga, caballero, yo no tengo un calderito, tengo una baila y ahí no sé si eres grande o no, sí, además me gustó tanto su personalidad, con su afrito, unos tatuajes que le quedaban que eran un temor y me gustaban esos pantalones así de campana y que bailaba el búgalú. Bailaba, bailaba, búgalú, búgalú. Sí, exactamente. Me parece interesante. Y tremenda bailota que tienes. Tremenda bailota. Sí, claro. Fuera de la vida rígida, rigurosa, ceremoniosa que tienen los reyes católicos, ¿cómo es la vida luego de ahí, la vida íntima, personal? Bueno, la gente piensa que nosotros somos extraterrestres, pero somos humanos, yo por ejemplo. Yo me doy mi pitacazo, sí, yo juego dominos. Bueno, nosotros, ¿salió el palé antes de ayer? Bueno, no creo que dijiste mal el sueño. Ah, bueno. Que hemos fallado. Exactamente, nosotros. Avión no da 17, te lo dije. Bueno, pero lo intentamos, cariño, no intentamos nada, no pelamos. Yo juego dominó. ¿Juego dominó? Sí, claro. ¿Se da su traguito a mamá Juana? Pues son normales, claro. Mamá Juana, vemos televisión, lo único que con la televisión tenemos un problema. ¿Cuál es? Es que a ella le gusta el pachala tres de la tarde de los sábados y esa vaina a mí me encojo joya. Ay, me encanta. Y cómo pasa la reina a la vida después, de su vida de reina social, cómo es en la intimidad con sus amigas, amistades y demás. Una vida de reina después que pasamos como a los sociales, como la de cualquier chica. Pues me voy al salón de belleza, allá me pongo a jugar el bingo con las chicas en lo que hago el turno y después hablamos de otras cosas. Oímos bachata, me encanta, el hombre de mi vida. Ese hombre, ¿cómo se llama? Chuevera, Chuevera. Y cuando nos casamos estábamos pegados, voy para allá, ¿te acuerdas? Voy para allá. Ah, y también hay una música nueva ahora que a mí me encanta. Este me dijo a mí que quería que le hiciera la cena y le dije, esta que está aquí no va a paparte. Sí. Y él se molestó bastante. Ah, qué interesante, qué interesante. Curio. Sí, sí. ¿Cómo fue la vida de usted y la relación con Cristóbal Colón? Ay, Cristóbal. Bueno, Cristóbal es el hibopu... Digo, sí. ¡Ja, ja, ja, ja! Escúchame, que se me iba ahí una mala palabra. Ese bandido... Cristóbal Colón. Sí, es un bandido. Salió de que a buscar especias, mentira. Era que él chupaba, salió a buscar romo para las indias y se perdió. Entonces, también, este, era un chapeador. ¿Colón? Sí, chapeador. Y entonces nos creó un lío allá cuando descubrió una tierra porque entonces las muchachas comenzaron a acusarlo de acoso sexual. Y, no sé, y se daba unos humos y buscó otro barco y convenció a esta porque a esta le gustaba bastante el can del Colón. Bueno, bueno, Cristóbalito, como le decía yo, era un muchacho bastante divertido. Lo único que me molestaba un poco era cómo coqueteaba con las taínas. Cómo le decía, te voy a hacer las bubis y te voy a hacer cosas y te voy a llevar a Venezuela para que te hagan completa. Eso sí que me molestaba. ¿Colón? Sí, me molestaba un poco, me ponía algo celosa. Pero, pero nada, éramos amigos, amigos del alma. Sí, amigos, pero como que había algo más entre ustedes. Bueno, bueno, ya que la historia tiene que salir, la verdad, voy a decirte algo, voy a confesar algo. ¿Qué? Tenemos cinco hijos, ¿no es cierto? Sí. Pues cuatro de esos niños no son tuyos. ¿Los blancos no son míos? Los blancos no son tuyos. ¿Y el morenito sí? No, el moreno es el hombre de WhatsApp, que cuando eso lo trajeron de África. ¿Qué tal? ¿Tienes algo? Entonces tú me lo habéis caído. ¿Nos voy porque aquí acaba de hablarse de la lección familiar? No, hombre. ¡Oh, sé! ¡Gracias!